Es que, como te decía, algo está muriendo en la política argentina, pero algo no termina de nacer todavía, ¿no? Y en la medida en que algo está muriendo y algo no termina de nacer, de parirse, tenemos esta crisis. Hoy, lamentablemente, la política está muy sospechada de corrupción, está sospechada siempre como de algo turbio, de algo oscuro, y a veces a la gente le gusta que existan este sistema de contrapesos donde nadie tiene poder para hacer lo que se le dé la gana. Córdoba recibió muy buena plata mientras tuvo el gobierno del kirchnerismo, si no, no podría haber hecho muchas de las otras cosas, aparte de endeudarse, porque lo que no saben los cordobeses es la deuda que tenemos como provincia. Porque veo que falta algo ideológicamente, falta algo que no está. No está el ser humano como valor central, las políticas de Estado no se basan en el ser humano, sino en el dinero. Y los números marcan que casi 20 años después de que el gobierno de Unión por Córdoba se hiciera cargo de esta provincia, nos dejaron con 40% de pobres. 30 dicen algunos, 40 dicen otros. En concreto, eso habla de que uno de cada dos chicos son pobres. ¿Por qué algunos legisladores, pocos, tres, cuatro, tenemos que hacer el trabajo que no hacen los partidos grandes de oposición? Porque es la malentendida política que concertan negocios bajo la mesa. Por ahí me preguntan, pero es medio antisistema el discurso de ustedes, antisistema de la política berreta. No hay ni vieja ni nueva política, hay buena política y mala política. La buena política es la que se hace desde el servicio público. La mala política es la que la gente considera que hoy por hoy impera. Por ahí en los partidos no se debaten ideas, no se debaten proyectos. Lo único que se está pensando es en cuándo vienen las elecciones para poner candidatos. Y en Córdoba hay muchas cosas por hacer. En el norte cordobés también luchamos nosotros por el tema de la tala de los árboles para evitar mucho las inundaciones. Desde que asumió Schiaretti ha tenido una sintonía fina con el gobierno de Macri tremenda. Entonces querer diferenciarse en un mes, evidentemente eso le fue muy difícil porque además no hay grandes diferencias entre las principales políticas de Estado. La idea es poder ponerle límite, freno, ponerle un palo en esta rueda que pretende llevar adelante un modelo económico que deje mayor pobreza, mayor exclusión.